Dentro de la zona de consulta tenemos el botón seguimiento del paciente teniendo el paciente seleccionado podemos hacer clic sobre él y podemos observar los pasos que ha tenido el paciente en el área de urgencia desde su llegada en espera de triaje hasta el último paso que en este caso es en espera de consulta y el tiempo que ha estado en cada uno de ellos